Beethoven libro y dirección. Corrientes 1543 funciones, sábados, a las 17 duración, 40 minutos nuestra opinión, muy buena. En su casa de Viena compone Beethoven. En Saja, Descartes reescribe. El pequeño Ludwig crece desde la infancia difícil, con un padre que lo quiere ver niño prodigio, así el personaje temperamental, irascible, apasionado que termina siendo un genio de la música, aún aislado en la sordera de sus últimos años. La historia de Beethoven, escrita y dirigida por la titiritera Gabriela Marges, se desarrolla en la casa retablo construida sobre la base de la singular técnica rusa Vertep. Los títeres se deslizan por rieles y son manipulados detrás de la escenografía que funciona de retablo, sin que se pueda adivinar la presencia de los titiriteros. Se genera así un efecto de vida autónoma, de potencia acentuada por el tamaño diminuto del personaje. Fuera del retablo, sobre el escenario, Madden Fifi, interpretada por la actriz Marcela de Grande con un preciso sentido del humor, entabla una graciosa interlocución con el diminuto títer que encarna el músico, sin opacar nunca la figura del pequeño gran protagonista de la historia. Fragmentos de la obra del músico parecen compuestos especialmente para ilustrar con fuerza dramática los momentos de la biografía de Beethoven. En una obra en la que lo sonoro es coprotagonista, aparecen como aporte valioso las caracterizaciones de las voces de Madden Fifi, por De Grande, y de Beethoven, por Marges. En ese diálogo impar crean una dinámica que mantiene en vilo a espectadores de todas las edades. Marges había puesto previamente en escena en un retablo una bella versión de la flauta mágica, de Mozart. Con Beethoven logra retratar al personaje con un humor que no diluye la intensidad de una vida conflictiva y, a la vez, cargada de la esperanza puesta en la música. Gracias por ver el video.